Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin y hoy tenemos con nosotros por fin el evento de Rayquaza y tenemos más cositas de eventos, ¿vale? Recordad que empieza hoy la residencia de batalla también, darle caña, sacar galletas y demás, ¿vale? Y no os olvidéis tampoco de hacer el multijugador de las galletas que muchas veces, a mí, de hecho muchas veces se me olvida y no saco todas las galletas posibles, así que hacerlo, que son bastantes cositas que dan de galletas, ¿vale? Igualmente tener en cuenta que seguir sacando el evento de huevos que tenéis todavía, que está sin acabar porque fijaos que el evento de Rayquaza va a durar como 39 días, creo que han sido, a ver cuánto era hasta el 18 de mayo, o sea, son muchísimos días, ¿vale? Así que 39 días, ¿no? Serían, sí, 39 días creo que era, muchísimo tiempo Así que primero priorizar los huevos, gastar la estamina en los huevos y después a Rayquaza si no lo tenéis, ¿vale? Ok, ya, bueno, ya que el evento de los huevos acaba antes Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues básicamente Rayquaza podremos maxearlo Podremos sacar 5 copias de él, si no lo tenéis ya, en mi caso yo ya lo tenía Y tenéis que sacar 20 potenciadores para subir al máximo a este Rayquaza que es bueno Es un Pokémon bastante bueno, legendario, ¿no? Tipo dragón O subiré el tablero, no sé si el tablero estará subido ya, o lo habré subido, o lo subiré más tarde No lo sé, pero no sé cuándo subiré el vídeo, antes o después Pero igualmente, os hago dos tableros para... uno para Cometa Draco y otro para Enfado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un análisis también de Rayquaza, vamos a... a ver su evento Y qué tenemos en la caja de búsqueda que es lo realmente importante que nos interesa Pues vamos a ver la lista de premios Tenemos Orbes por aquí, tenemos 2 billetes, más billetes 5 potenciadores de Rayquaza, que podemos canjear los billetes de Rayquaza en caso de que ya lo tengáis por potenciadores normales ¿Vale? Más, más por aquí, más por aquí Una monedita de apoyo que no viene mal y ya está, hasta aquí Pues interesante, la monedita de apoyo y los potenciadores que podemos canjearlo aquí Nos vamos a la tienda y fijaos que cada 10 potenciadores podemos sacar uno dorado, ¿vale? Entonces serían 2 dorados que nos darían por los 20 que canjearíamos, ¿vale? Así que, oye, no estaría mal, en caso de que ya lo tengas, 2 potenciadores más y la monedita del caramelo que tampoco está nada mal para sacar, pues eso, los caramelitos Vale, más cositas Analizamos a Rayquaza y vemos... vemos el evento, ¿vale? Bueno, aparte te van a dar gemas, ya sabéis, como siempre Y el emblema de... el emblema también de Rayquaza que es de bronce, ¿vale? Lo cual me hace pensar que en un futuro vendrán emblemas de platino de estos tipos de eventos Que hasta ahora solamente está hasta bronce, ¿vale? Si no, podéis verlo, no sé si estará por aquí Lo vemos, vamos a ver Y yo creo que estos... este tipo de eventos se va a poder hacer algo, como digo Donde podremos conseguir... ¿Veis? Fijaos, este emblema me refiero, ¿vale? Solamente está hasta el bronce, ¿no? Y entonces es lo raro Vamos a coger todo esto Fijaos la cantidad de premios que me han dado por pasármelo una vez Bueno, Rayquaza Como veis, ya lo tengo enter Entonces me dan potenciadores de 3 estrellas, ¿vale? Porque yo ya lo tenía Vale, ahí está El emblema Tal y tal Estoy en cuenta secundaria, por cierto Vale Continuamos Análisis de Rayquaza muy rápidamente, ¿vale? Por si alguien no sabe cómo funciona Vamos a verlo Y cómo debemos usarlo correctamente, ¿vale? Como digo, con el tablero cambia mucho la cosa Y va a ser muy bueno Vamos a ver que es un Pokémon tipo dragón Débil a la roca Pegador especial Su compi es especial Aunque puede golpear tanto en físico como en especial Bastante bien En ambos casos, ¿vale? Tenemos Vamos a ponerlo con 20 potenciadores Que vamos a poder sacarlo con 20 potenciadores Ahí está Tenemos 403 de ataque físico Y 403 de ataque especial Como veis Bastante bueno en ambos ataques Defensa 182 por cada uno de los lados Velocidad 184 Y salud 626 Destacamos su ataque físico y especial Que son buenos ¿Ok? Vale Pues seguimos Tenemos enfado Un movimiento que te hace confundir ¿Vale? Es un movimiento contundente Este es físico Y luego también tenemos comete de drago que es especial Los dos son contundentes Y de tipo dragón Entonces Este tiene de potencia 115 Y te hace confundir Con el tablero podemos quitarle la confusión ¿Vale? Para que no tenga anticonfusión Así que Echarle un ojo al tablero Que lo subiré o más tarde O estará ya No lo sé Y va a ser muy bueno ¿Vale? Va a ser muy bueno con enfado Entonces Al no tener que ponerle la galleta anticonfusión Podemos ponerle crítico potente En caso de que vayas por enfado ¿Vale? El golpe aéreo sinceramente No lo uséis No es un ataque que realmente me descarga la pena No es muy potente Es volador No No uséis esto ¿Vale? No es interesante Y luego tenemos una habilidad Que te elimina la confusión Que como digo Esto va a ser inútil Porque vamos a tener con el tablero anticonfusión Bueno Esto sí va a ser más útil Te elimina también del atrapamiento Y del retroceso ¿Vale? En caso de que te hagan retroceder O te atrapen Pues mira Lo puedes quitar también ¿Ok? Te aumenta en dos El ataque físico En dos El ataque especial Aumenta la velocidad en uno Y la precisión en uno ¿Vale? Precisión Velocidad en uno Ataque especial en dos Ataque físico en dos En total sería En ataques un más cuatro Porque tienes dos usos ¿Vale? Como digo A costa de tus defensas ¿Vale? Te reduce prácticamente La defensa y defensa especial O sea que es un cañón de cristal Vas a pegar fuerte Pero ojito con las defensas Que te puedes reventar ¿Vale? Tenemos luego Cometa Draco Para mí es mi ataque favorito Para él Sinceramente Porque tenemos Más potencia que en Fado 136 de potencia Frente a 115 de aquí Realmente Se compensa uno con otro Y os explicaré por qué Este ataque Cuando cada vez que lo usas Es como yo de hojas Cada vez que lo usas Disminuye tu ataque especial En dos puntos ¿Vale? Fijaos que Este es especial Y en Fado es físico ¿Ok? Entonces ¿Qué hay que hacer con esto? Pues ponerle una galleta de inmunidad A bajada A ataque especial Evidentemente Para no reducir su ataque especial Así que siempre tendría su ataque especial Sin disminuir ¿Vale? Tenemos 90% de potencia ¿Vale? Perdón De precisión Igualmente tenemos aquí Para subir la precisión Pero con el tablero También podemos subir la precisión A un 100% O sea que esto sería un 100% ¿Vale? No os preocupéis Entonces 136 de potencia Frente al 115 de potencia Este es físico Y este es especial En teoría Es mejor el especial Ya que su compi También es especial Y si subimos el especial A tope Pues El compi también te da más fuerza ¿Vale? Por ese aspecto ¿Pero qué pasa? Que La galleta que le pondremos aquí Sería La galleta de Antibajada Ataque especial Pero aquí Podríamos poner En caso de que ya veamos El tablero con enfado Podríamos ponerle Crítico potente Porque la anticonfusión Ya lo tiene en el tablero En este caso Si vamos con el tablero De Cometa Draco La galleta sí o sí Tiene que ser La de inmunidad Bajada a ataque especial ¿Vale? Es así Porque no tiene en su tablero Para inmunidad Bajada a ataque especial Entonces Si vamos con Cometa Draco Iremos con esa galleta Si vamos con enfado Podríamos ponerle La galleta de crítico potente Eso sí Hay que meterle un Pokémon support Que le dé crítico ¿Vale? Porque si no Él no tiene crítico de por sí Como digo Se equiparan uno con otro ¿Vale? ¿Qué más? Y no tenemos Una pasiva Donde potencia Los movimientos Cuando hay climas De por medio Cuando hay Clima soleado Cuando hay granizo Cuando hay sol Cuando hay lluvia Pues eso hace Que potencia aún más Sus golpes ¿Vale? Igualmente el tablero También tiene para esto Subirlo aún más ¿Vale? O sea que Puedes jugar con él Con climas Lo aprovecha muy bien Puedes meter un clima soleado Y pegar con él Y vas a pegar más fuerte ¿Vale? Así que oye Ni tan mal Es un buen Pokémon Tengo que hacer un vídeo Donde comparemos A Rayquaza Con Valkia Dos Pokémon dragones Legendarios Funcionan diferentes Sí que es verdad Uno va por crítico Y este va Pues más puro Más golpe puro Pero los dos Están muy bien Y quiero comparar A ver cuál de los dos Puede llegar a golpear Más fuerte En mejores condiciones Y demás Así que quizá Próximamente Hago un vídeo Comparando a estos dos Que son muy buenos ¿Vale? ¿Y qué más? Vamos ahora A hacer el combate Muy rápidamente Vais a ver Que es muy fácil Vamos allá Aquí volvemos al juego Y vamos a terminar El evento Pues ah Por cierto También recordad Que tenéis también Una historia ¿Vale? Han metido Un capítulo de historia Ok Ya tengo todavía sin hacer Ahí está Así que darle caña Que ojo Todavía no lo he visto Ya lo veré Ya lo haré Y eso Pues no va a alargar Ningún Pokémon Y nada de eso Pero oye Siempre está bien Vamos a hacer el evento El combate final Ok Como digo Es fácil Recordad Pues eso Vamos alfameando medallitas Y le canjeamos Por puntos En la caja de búsqueda ¿Vale? Por objetos Súper experto Vamos a hacerlo Por ejemplo Con este equipo El equipo sinceramente Da igual No es muy fuerte Los combates legendarios No son muy O sea De este tipo No son muy difíciles Los eventos legendarios No es como Los combates colectivos Que son nueve Pokémon Estos son tres Y muy fáciles Vamos a hacer con este equipo Así pruebo a Gardevoir Que está bastante bien Le he metido un Rotom Para subir el especial Y el crítico Y pues su ara Pues para ayudar ¿Vale? Como digo Estoy en mi cuenta secundaria ¿Vale? Y vamos a darle caña A ver que tal se nos queda El combate No va a ser muy difícil No va a ser muy difícil El combate Como digo Y acabamos aquí A ver como va Y así probamos un poquito A Gardevoir Que la verdad es que Lo tengo de anillas Vale Metemos directo Vamos a meter otro directo Por aquí Vamos a meterle Un buffo de ataque De perdón De velocidad y demás Vamos a meter por aquí Más Más buffos Vamos a ajustar a Gardevoir Ok Bajamos el contador compi El crítico precisión Metemos más especial Seguimos con su ara Vamos a meterle De velocidad y defensa Ahí a tope Ya que Es que este equipo Va muy bien De hecho se sincroniza Bastante bien Porque Gardevoir Se sube defensa especial ¿Vale? Y su ara Se sube defensa física Así que vas a tener A dos defensas cubiertas Vamos a meter el compi Con su ara Ya que me da doble terminación Aquí yo necesito una poción ya Como veis Ok Ahí estamos Vamos a meter más ataque especial Por este lado Bueno vamos a meter más de aquí Ataque especial Vamos a curar a Rotom Que vamos Nos ha bajado la mitad de la vida ya Y nos ahorramos problemillas Venga Rotom Te curamos Vale Ataques físicos me ha bajado Tenemos a Ya En un más 6 A Gardevoir ¿Vale? En ataque especial Lo tengo un poco en condensador Porque no me hace todavía la galleta buena Pero ya se la pondré Tranquilamente ¿Vale? Vamos a meterle más velocidad Y defensa Rotom aguantando Como un campeón Nos sube la evasión Seguimos con Brillo mágico Vámonos Perfecto Laterales fuera Y ahora sí Vamos con fuerza lunar Voy a hacer una cosa Voy a esperar a meter El compi Con Con Gardevoir Para ver cuánto puede llegar A meter Porque quiero que me evolucione ¿Vale? Quiero que me evolucione Para ver cuánto puede pegar Más o menos Que como digo Todavía no lo he probado Vale Vamos a meter Vamos a esperar aquí un poquito ¿Vale? Vamos a ir sin prisas Ok Vale Ahora sí Vamos con el compi De Gardevoir Espero no matar a Rayquaza Porque quiero ver cuánto mete Con un fuerza lunar ¿Vale? Vamos allá Vamos aguanta un poquito Gardevoir Vamos a curarlo Por si ahora mete el compi Rayquaza Ok Buah Vale Menos mal Ha sobrevivido Vale Determinación más Más tres ¿No? Vamos allá A ver Vale Aguantamos Y vas a ver Más o menos Cuánto puede meter Vamos con esa fuerza lunar Es interesante Ver cuánto Oye No está mal Casi cinco mil puntados Oye Genial ¿Eh? Y no tengo muy subido La verdad No tiene ni tablero hecho Sinceramente Ni accesorios Ni nada Pero bueno Oye No está mal Ahí está Conseguimos los puntillos Y ganjereamos En su evento ¿Vale? Conseguimos Sus cosillas Pues chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Vamos a darle aquí Ojo A la primera Ni tan mal Suerte Hemos tenido suerte A ver A la primera otra vez Esta vez ¿No? Ojo A la segunda Oye Ni tan mal Joder Esto es muy raro Que pase Sinceramente Yo soy de los que No cogen todos los objetos Solamente cojo el principal Y ya está ¿Vale? Ok chicos Les vimos aquí el vídeo Muchas gracias por ver Dejad un like Para más Para más vídeos como estos Y chicos El tablero Estará ya O estará en una solita Bueno no tardará En caso de que no esté subido ya Pues chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Carta de Pokémon Master De la mano de Pigri Lo tenéis en la descripción del vídeo Ok Ahí tenemos los Charizard Por ejemplo Y amigos de Pokémon Master Pokémon Master SP Los links aquí abajo ¿Vale? Seguidme en Twitter Telegram Twitter Pues chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Vámonos Chau